muy buenas tardes compañeros en estudio muy buenas tardes a toda la comunidad que nos está viendo a través de enlaces de noticias comentándoles que en el día de hoy se conoció la noticia por parte de la defensoría del pueblo de las garantías frente a la alimentación de los reclusos del centro penitenciario del cdb llamado esto para ampliar la noticia tenemos al defensor del pueblo del mandalena medio didier rodríguez que nos contará acerca de esto con las muy buenas saludamos a esta hora y bueno cuéntenos acerca de esta noticia que se ha conocido por el fallo de esta tutela bueno muy buenas tardes y en efecto como usted lo menciona el día de ayer el juzgado segundo promiscuo de familia barranca bermeja emitió un fallo de tutela en atención a una acción de tutela que interpuso la defensoría regional del magdalena medio precisamente que tenía como fin salvaguardar algunos derechos a la salud a la vida digna al mínimo vital y móvil de estas personas de estos internos que se encuentran allí recluidos en el cdb y en esa medida se ha ordenado por parte del juez que en el término de 48 horas por parte del distrito se adopten todas las medidas de seguimiento control y mejora de la calidad de estos alimentos que están consumiendo estas personas defensor se conoce por la parte de la defensoría algún conocimiento de sobre el hacinamiento que se presenta en ese lugar en efecto esa tutela también iba encaminada en solicitar que se diera el traslado a estas personas porque es evidente el hacinamiento que allí se genera pero frente a ese punto el juzgado en la tutela no prosperó frente a ese punto solamente se amparó y se salvaguardó los derechos relacionados con el tema de la vida digna relacionados con la alimentación de estas personas que en últimas pues digamos era una pretensión principal que teníamos y que finalmente y para beneficio de estas personas el juez tutelo gracias defensor por acompañarnos en estos momentos pues este es el conocimiento que sea por parte de ayer en la tarde de que el juzgado promiscuo de familia barranca bermeja garantiza del distrito barranca bermeja la alimentación daría a estos reclusos me despido con la cámara de fabián le habló carlos cuadrado para enlace noticias sigan ustedes con más información en estudio